A partir del lunes 2 de enero de 2017 comienza el programa Escuelas Abiertas en Verano a cargo del Consejo Escolar con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Maipú. En la siguiente nota, la Presidenta del Consejo Escolar María Alza, la Inspectora Jefa Distrital María Marta Vargas y la Coordinadora de Escuelas de Verano Agustina Dardoy brindan algunas precisiones acerca del funcionamiento que tendrá la escuela. Bueno, estamos reunidas acá en la Jefatura Distrital de Maipú con María Alza, Presidenta del Consejo Escolar y Agustina Dardoy, nueva Coordinadora de las Escuelas Abiertas en Verano para presentar un poquito a la comunidad este proyecto, esta propuesta que se inicia a partir del 2 de enero del año 2017 pero que en virtud de algunas reuniones y lineamientos que hemos recibido del nivel central a través de la Jefatura Regional hemos empezado a trabajar en el marco de la UEGD y bueno, ya tenemos designada la Coordinadora que como decía recién es Agustina y la idea es por ahí socializar con toda la comunidad para que fundamentalmente los papás y las familias estén al tanto del inicio y de algunos mecanismos de inscripción para que realmente la escuela pueda tener el sentido que realmente merece. Las escuelas abiertas en verano son un espacio educativo pero desde una perspectiva absolutamente distinta, la idea es tener un espacio recreativo para disfrutar algunas actividades propias del verano con actividades acuáticas pero también artísticas, deportivas y de otro tipo de recreación. En esta oportunidad y a partir de este año tenemos como propuesta alternativa una opción que pensamos para la franja etaria adolescente que va a funcionar en la escuela secundaria número 1 y la idea allí es convocar justamente a jóvenes y adolescentes en el horario de la tarde y después continuamos con las sedes que ya habitualmente se venían desarrollando en las armas en la escuela número 13, en Santo Domingo con sede en la escuela número 7 y en Maipú además de la que mencionaba en relación a la secundaria 1 tendremos en la escuela especial número 501 una sede y la sede del CEF que nuclea todas las escuelas primarias y jardines de infantes de la planta urbana. Bueno, desde el consejo escolar la actividad que mayormente aporta al programa tiene que ver con el servicio alimentario de comedor y también lo que es el DMC en las distintas sedes. El DMC los alumnos desayunan o meriendan de acuerdo al horario en la misma sede y lo que tiene que ver con el almuerzo se trasladan diariamente al comedor escolar centralizado. Dentro de las modalidades que tiene el programa pueden asistir a la modalidad con comedor o sin comedor. Es una opción que eligen las familias al momento de la inscripción y tanto la sede de CEF, como decía María Marta, como la sede de Escuela 13 y de Escuela 7 cuentan con esta posibilidad. Ahora Agustina les va a comentar acerca de la inscripción a este programa. Mi nombre es Agustina y yo soy la nueva coordinadora de Escuelas Abiertas en Verano. Los invito a todos los papás a que inscriban a sus hijos. Las planillas de inscripción están en la librería Emilce a disposición de todos los que estén interesados. Bueno, la idea es que aparte de la planilla de inscripción también está una autorización de uso de imagen, de salidas educativas, para poder publicar fotos en el caso que tengamos que hacer alguna presentación, muestra y demás. Y bueno, la autorización de representación o traslado es por si nos movemos de alguna sede a otra sede. Bueno, y los invitamos a inscribirse. Yo estoy a disposición en la Jefatura Distrital y bueno, contamos con el apoyo de María Marta y de María Alza. Todavía las designaciones de docentes no están dadas porque se realiza la asamblea recién el día 26 de diciembre por la Secretaría de Asuntos Docentes. También invitamos a los guardavidas que estén interesados en inscribirse porque, bueno, en las sedes podemos necesitar guardavidas que asistan en ese momento. Y bueno, y contamos con los recursos de los docentes de las escuelas de base, bueno, en el nivel secundario, en el nivel primario, inicial y la modalidad especial. Esto tienen prioridad siempre por orden de mérito, o sea, por el directivo, el secretario, el vicedirector, secretario, los docentes titulares pueden acceder primero al cargo directivo. Luego se ofrecen a los docentes. Por ahí la convocatoria es también a docentes de educación física, profesores de educación física, de artística, de los diferentes lenguajes de artística, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la expresión corporal, con plástica, teatro y danzas. Todas las propuestas que se van a implementar en la Escuela Abierta de Verano están en función de actividades recreativas, con juegos de agua, con juegos con agua y también con el uso del predio de la pileta, en este caso, de la pileta del Atlético. Bueno, el horario que vamos a tener en las sedes son de 9 y media a 12.30 del mediodía y luego nos trasladaremos al comedor. Y turno tarde está pensado desde las 13 horas, 3 horas. La carga horaria de la Escuela Abierta en Verano es de 3 horas. Y bueno, para atender será de las 13 en adelante. Todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Y la modalidad especial. Por ahí lo que quería aclarar es que esto también se realiza en forma articulada con el municipio a través de la Secretaría de Deportes, porque justamente es el municipio el que nos cede, a través de un convenio que ellos establecen con el predio de la pileta del Atlético, la posibilidad que los chicos puedan disfrutar de ese lugar, porque de lo contrario no tendríamos espejo de agua, digamos. Así que bueno, el trabajo más allá de ser una propuesta que proviene de la Dirección General de Cultura y Educación, en cada distrito es necesario poder articular acciones concretas con la Secretaría de Deporte de los municipios locales.